Bueno, nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de resolución a la legislatura provincial para que emita una ley precisamente donde a través de esa ley se garantice la voluntad de las autoridades que en su momento firmaron los convenios, que era precisamente por todas estas tierras que se fueron cediendo a la provincia, particularmente para la construcción del hospital, que vos me preguntas, se había acordado que el hospital viejo, todo ese predio pasaba a manos del municipio, a excepción un sector donde iba a permanecer la escuela de enfermería y por supuesto que ahí está también la morgue judicial. Entonces quedando esas dos cosas, el resto pasaría a manos del municipio, eso por un lado. Y por el otro también, cuando se entregó la tierra, la vieja maestranza que ahora se está construyendo el Palacio de Justicia, se quedó que el edificio que hoy utiliza la justicia, que es el que está enfrente del municipio, ese también pasaría a manos del municipio. Eso quedó plasmado en un convenio que se firmó donde se iba a trabajar de cumplir con esa voluntad, pero obviamente no hay una ordenanza también que lo establezca. Entonces lo que nosotros queremos es anticiparnos a esas cuestiones, a vida cuenta que bueno, que ya está próximo al traslado definitivo del hospital y al que el Palacio de Justicia a principios ya del año que viene va a estar finalizado, bueno, que todo eso quede plasmado en una ley de manera tal de que se pueda cambiar el destino por ley y eso quede fijo y que se respete esa voluntad que oportunamente acordaron las autoridades. ¿Cómo para hacer qué, por ejemplo? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. En primer lugar, para el municipio, dejar de alquilar un montón de bienes que hoy alquila, poder desarrollar un montón de actividades que hoy no encuentran los espacios suficientes, pero el caso del hospital, donde indudablemente hay que hacer una refuncionalización de ese edificio, que se podría hacer compartida también con el propio gobierno provincial y armar un gran centro cívico, centro cultural, un centro de encuentro y de participación, con auditorios, en fin, con un sinnúmero de actividades que hacen a la vida cívica, que me parece sumamente importante. Por eso es importante que nosotros, a través de esta resolución y a través de una ley provincial, podamos garantizar por ley el traspaso de esos bienes al municipio para que a partir de así se puedan organizar diferentes actividades. ¿Qué podría quedar para el municipio y para la provincia o de manera conjunta? Podría quedar de manera compartida, si es que compartimos cómo hacemos para refuncionalizar ese edificio, obviamente, digamos, porque eso convengamos que está muy armado para hospital y que indudablemente no puede quedar en esas condiciones, sino que hay que darle otra función y por lo tanto hay que hacer unas cuantas modificaciones allí para adaptarlo. Y bueno, y que por allí, si con la provincia podemos hacer algo en conjunto, no me parecería mal, desde mi mirada, que se comparta un espacio donde se puedan hacer actividades múltiples, por ejemplo, que sea un centro cívico donde vayan a concluir ahí un montón de actividades también que se hacen desde la provincia, digamos. Porque, por ejemplo, particularmente en el hospital se pensaba que eso iba a disponer la familia que había donado. Digo, porque había esos rumores. Mira, yo no entiendo mucho desde lo legal, pero que sé que en su momento eso se habló y eso está zanjado, está solucionado, no es así. Y por eso se ha avanzado en trabajar en la voluntad de los traspasos, digamos.